¡Hola! En la reseña de hoy tenemos una Platinum El modelo Preppy Como podemos ver la caja es muy sencilla Nada especial Aquí ven las instrucciones La pluma Y un cartucho extra La pluma está hecha de plástico Un plástico que se siente Duradero pero Nada especial Nada del otro mundo El tamaño es Un tamaño un poco Común Tal vez un poco más pequeño Que La Lamy Safari Bueno esta es una Ion Pero es más o menos del mismo tamaño que una Safari Y en cuanto a Recarga Tenemos que funciona por Cartucho Que son unos cartuchos especiales De Platinum Con una entrada especial De hecho aquí se puede ver el Balin Que funciona también como agitador Una vez que ya está dentro El otro Viene con dos Del mismo color Ambos son azules Esta es azul Del punto 3 Lo que sería fino Japonés Y No se siente No se siente nada especial Simplemente es de plástico Se siente bien Se siente que No se romper Muy fácil Sin embargo a esta pluma Le podemos hacer La conversión Al eyedropper Por eso aquí tengo mi tinta Y eso es lo que haremos En un momento En cuanto al tapón Lo que tiene de interesante es que Te muestra aquí el color De la tinta que va a venir Y tiene este sistema De Platinum Que ellos afirman que puedes dejar la pluma tapada Por bastante tiempo Y No se va a secar la tinta Que puedes abrirla después De bastante tiempo Y va a seguir funcionando El clip no tiene nada interesante Es un clip de plástico Que No se cuanto vaya a resistir Si se ve algo fuerte Pero no esperaría mucho Porque es de plástico Y en cuanto a Como se siente Se siente muy ligera Por los materiales De los que esta hecha El grosor del plástico No es tanto De hecho Creo que es un poco más grueso el tapón Que el barril Y es una pluma muy ligera El punto es de metal Ahí está la P de Platinum La medida .3 Que sería un punto fino Y Pues vamos a llenarla Ok Como yo no quiero andar usando cartuchos de Platinum Porque son Difíciles de conseguir Aquí en Latinoamérica Bueno de menos en México Son difíciles de conseguir Y no quiero andarlos rellenando Vamos a Transformarla En un eyedropper En un eyedropper Muy sencillo Necesitamos la tinta No lo voy a llenar por completo Porque me gusta cambiar mucho de tintas Sin embargo creo que le caben como unos 3 mililitros De tinta Y ahorita le puse aproximadamente 2 mililitros Como pueden ver Ya quedó ahí más o menos Estamos por la mitad Así que le han de caber Aproximadamente 3 Porque no lo quieres llenar hasta acá Y si te pasa esto que a mí Simplemente agarras papel Y lo limpias Para que no se ensucie la sección Le ponemos Hay gente que Recomienda ponerle grasa de silicona Pero yo en este caso no le voy a poner Porque no creo que se salió la tinta La verdad Si ya se empieza a salir Si le pones un poquito de grasa de silicona A la parte de la sección O incluso vaselina Si te quieres arriesgar un poco Y al parecer esa mancha está Por dentro No por fuera Y listo Ya la convertiste En un eyedropper Que Que Hace que tengas más tinta Que no utilices cartuchos Y creo que hasta se ve un poco Mejor Tal vez si le hubiera puesto una tinta Azul claro se vería muchísimo mejor Pero eso es todo Es la conversión El eyedropper Muy sencillo Por si quieres evitarte utilizar cartuchos Y vamos a la prueba de escritura Así que Eres Y O Punto fino La tinta es una Pelican Es la serie Edelstein Smokey Quartz Que fue la tinta del año Creo que 2018 O 2019 No estoy seguro Es una tinta del año El punto se siente bastante bien La verdad es que Por lo que había escuchado de Platinum Pensé que iba a ser un poquito más Rasposo La verdad es que no Creo que las Pilot finas son Un poco más rasposas Esta se siente bastante suave Se siente muy bien En cuanto a humedad No es un punto muy húmedo la verdad Y la tinta también es un poquito seca Y este papel es absorbente Entonces lo intentamos aquí Este es más seco todavía Esta es una cartulina O palina Y se siente bastante bien La verdad Para hacer un punto fino Creo que ese sería de mis puntos finos Favoritos por cómo se siente Se siente un poquito Que rebota A la hora de escribir Me ha sorprendido Me ha sorprendido Punta de pincel Y punta de marcador Las que son más raras de conseguir Esas las venden en Japón Vamos a compararlo con otro punto Este es un fino Vamos con un Medio No se de alcanzador muy bien Ahí está un medio Un medio europeo La línea sí es un poco más delgada Pero Esta parece ser más flexible Este punto parece ser más rígido Este medio Entonces vamos a hacer una prueba Sin presión Con un poco de presión Con bastante presión Y parece que no hay muchísima variación Realmente Sin embargo el punto se siente un poco suave Que es lo que me sorprende Y es O sea siente suave al presionarlo Que rebota Y también suave al deslizarse Conclusión Pues la prepi se me hace una Buena pluma Si la quieres traer en la mochila Si la quieres dejar en tu escritorio Para Que la agarres y tomes notas O si la quieres llevar No sé A la escuela O a un lugar En la que no Quieres llevar una pluma Más cara Se me hace una buena opción Sobre todo porque Puedes ponerle la tinta Que se te antoje Y traer Muchísima tinta Me gustaría para Yo creo que para dibujar Estaría bastante bien Porque se siente Muy bien este punto Me gusta mucho este punto Me sorprendió realmente Yo creo que Los puntos finos asiáticos Es de mis favoritos Porque se siente muy suave Y simplemente me gusta Como ya dije Vas a tener una gran capacidad Si quieres hacer esto En otro caso Tendrías que usar Los cartuchos Y es de las cosas Que no me gusta De Platinum En general Y de muchas Marcas Sobre todo Las asiáticas Porque aquí En mi país Es difícil conseguir Cartuchos Platinum O el convertidor De cartuchos Platinum Lo mismo pasa Con Sailor Con Pilot No tanto Pero es el problema De muchas plumas Asiáticas Conseguir los cartuchos Que son especiales Y también De otras europeas Conseguir los cartuchos A veces es mucho problema Pero en este caso La puedes llenar Por el precio Que tiene Se me hace Bastante bien Se me hace Una opción A tomar en cuenta Cuesta aproximadamente Unos 10 dólares A mi en México Me costó 179 pesos En Amazon Que creo que es El único lugar Donde se puede conseguir Y Pues por ese precio Creo que No hay nada mejor Podrías conseguir Una pluma China Pero el problema De las plumas Chinas Es que a veces Son una lotería Puede tocarte Una espléndida Muy buena O puede tocarte Una muy mala Y en este caso La devolución Sería un gran problema En este caso Platinum Es una marca Con bastante reputación Y yo creo que Todas las plumas Se han de sentir igual Han de escribir igual Y tienes garantía Así que Si quieres una pluma Barata Que le quepa Mucha tinta Pues está esta Si quieres gastar Un poco más De dinero Puedes comprarte Cabeco Sport Que si se me hace Mejor que esta Me gusta más El diseño Y se siente Un poquito Mejor en la mano Aunque también Es de plástico Pero es otro tipo De plástico Este si es plástico Como de De pluma Vic Entonces Eso es todo Cada quien Toma la decisión Yo si la recomendaría Para esas cosas No creo que la usaría Muchísimo Tal vez Como ya dije Para dibujar O si fuera a la escuela Para tomar notas O para tenerla en la mochila Si algún día Necesito una pluma La saco Y con ella Tomo notas Por si me hace falta Otra Si no traigo otra En el momento Y pues eso es todo Muchas gracias